El sector privado en realidad no solamente es una fuente de crecimiento, de reducción de pobreza, sino que también es una fuente de contrapeso de poder. Cuando el Estado controla la economía, el Estado, el partido, la nomenclatura, el caudillo, generalmente concentra el poder y se perpetúa en él. Bueno, es lo que ha pasado en Venezuela. Ustedes, ustedes en Colombia viven muy de cerca la realidad de Venezuela por los problemas en la frontera. Usted diría que Venezuela el día de hoy, por ejemplo, es una Cuba continental, es decir, la Cuba, el modelo de la isla, finalmente se ha replicado y consolidado en Venezuela. ¿Se podría hacer una afirmación tan categórica de ese tipo, presidente? Por supuesto, pero voy a referirme en este segmento a los dos temas que usted trajo. Primero al último, la similitud Venezuela-Cuba y después al tema con el cual usted inició este segmento, el tema del sector privado como factor para contrarrestar los abusos del Estado. Claro, cualquier diferencia que tenga Venezuela con Cuba con Cuba es porque aquella revolución cubana se instaló en 1959. La de Venezuela se instaló en el 98-99 y también ha tenido un factor que le ha peleado, que son las redes sociales sociales, lo que nunca tuvo la ciudadanía disidente en Cuba. Pero yo diría que hay equivalencias. Primero, eliminaron las libertades. Segundo, Cuba expropió toda la empresa privada. Venezuela la que no ha expropiado, la ha asfixiado. Tercero, en Cuba yo recuerdo los discursos de Fidel Castro criticando y a mi juventud le gustaba y a mí me llamaba la atención el consumismo norteamericano, la economía del derroche. Pero por combatir el consumismo lo que hicieron fue aplicar el marxismo y expropiar toda la empresa privada y condenar a tres generaciones de cubanos a la pobreza. Trataron de deslumbrarnos con la educación y la salud. Lo que han hecho en eso es muy superficial. Y ahora Venezuela ha llegado a lo que yo llamo la fase plena del comunismo. Estas últimas elecciones de Venezuela llegaron a esa fase plena, a la plenitud comunista, porque crearon todas las condiciones de hecho. En Cuba fue de derecho y de fuerza. En Venezuela de hecho y de fuerza para que la única participación efectiva en este proceso electoral fuera del partido único, del partido de gobierno. Entonces ahí llegaron a la plenitud política del comunismo. Con esa eliminación de cualquier reminiscencia de pluralismo. Pero usted empezó este segmento con otro tema. El sector privado como factor para contrarrestar los abusos del Estado. Yo llamaría la atención que el factor para contrarrestar esos abusos no es el sector privado. El sector privado entendido en el sentido tradicional, el empresarismo, los propietarios. Hay que avanzar más. Hay que poner del lado el sector privado empresarios de todos los tamaños, trabajadores de empresas de todos los tamaños. Por eso necesita una relación fraterna, que los una. Entonces una economía fraterna, que presenta esa gran alianza de todos los factores de producción, efectivamente puede contrarrestar los abusos del Estado. Una economía sin fraternidad, en las relaciones económicas y sociales, es una economía en la cual el empresariado se debilita y es incapaz de contrarrestar los abusos del Estado. Si yo le pediría al presidente una proyección sobre el futuro de Venezuela, es decir, usted cree que la oposición va a ser capaz de recuperar la democracia o está demasiado frágil, o finalmente usted cree que al final la tragedia humanitaria de Venezuela va a ser tan grave que va a obligar a una respuesta del mundo global. ¿Cómo ve usted, digamos, porque lo de Venezuela no es Cuba, es en realidad una Cuba continental, por definirlo de alguna manera? Es demasiado grande, demasiado problema para América del Sur y América Latina. ¿Cómo ve el futuro de Venezuela? ¿Cómo ve el futuro de Venezuela, la salida de Venezuela? Soy gran admirador de la oposición de Venezuela. Aplaudo la valentía de María Corina Machado, de Leopoldo López, de todos ellos, del exalcalde de Venezuela. Pero soy muy escéptico sobre el futuro de Venezuela. Me ha dado la sensación que esa dictadura esté estabilizada. Todos los intentos que se han hecho, el último en el grupo de Lima, han sido intentos ineficaces. ¿Y qué considero yo que confluye para que esa tiranía esté estabilizada? Todavía tienen algo de petróleo. Tienen mucho petróleo, pero todavía producen algo. Porque es el país con las segundas reservas en el mundo. Se compite con Arabia Saudí sobre cantidad de reservas de petróleo. Pero el deterioro de su aparato productivo ha llevado a que produzcan poco. Sin embargo, logran conseguir un mínimo vital para la ciudadanía que permanece allí. Y esto es un trocito de pan para dar un alivio de dos minutos a la pobreza extrema. Segundo, se me han beneficiado el narcotráfico. Ayer el presidente de Colombia denunciaba como un bandido que se... Yo no sé si lo dieron de abajo o lo capturaron aquí en Colombia. Era socio del narcotráfico de la Cúpula Militar de Venezuela. Tercero, han dolarizado esa economía, de hecho. Usted va a la frontera colombo-venezolana y ya no encuentra transacciones en la vieja moneda venezolana, en Bolívar, sino en dólares. ¿De dónde salen esos dólares? Del poquito petróleo que venden, del narcotráfico y fundamentalmente de remesas de los venezolanos que vienen en el extranjero a sus familiares en Venezuela. Entonces eso, en alguna forma, nos ha salvado. Una dolarización de hechos. Han conseguido que el aparato militar, en lugar de defender la democracia que todavía aparece formalmente en su constitución, sea el soporte de la dictadura. Y eso hizo fracasar el buen intento de Guaidó, cuyos esfuerzos aplaudimos. ¿Y cómo lograron eso? Sobornando a los militares. El régimen que subió en el 98 con Chávez siempre habló de eliminar la corrupción. Y lo que hizo fue entregarle el monopolio de los negocios corruptos a la alta cúpula militar. Con eso la ha soborrado. En todos estos factores me hacen pensar a mí que estamos ante una dictadura estabilizada. Un gran peligro para nuestros países, especialmente para Colombia, con 2.216 kilómetros de frontera en un alto porcentaje, muy viva. Y para los Estados Unidos. Yo diría que después de, con esto termino, después de la crisis de los misiles, cuando Estados Unidos tuvo aquella amenaza de la Unión Soviética, que instaló los misiles nucleares en Cuba. Estados Unidos no había tenido una amenaza cedra. Hoy la tiene Venezuela. Aquella de Cuba fue en la Guerra Fría, de amenaza de guerra convencional, nuclear. Esta amenaza es una amenaza de terrorismo. porque Venezuela hospeda a grupos terroristas de muchas partes del mundo, ricos, que manejan grandes rentas de negocios ilegales y que todos son enemigos de los Estados Unidos. Veo con mucha preocupación el panorama. No obstante, mi aplauso al valor civil de la oposición venezolana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!